¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos con uno de esos vídeos resultones a más no poder, fáciles a más no poder. Quienes me seguís en Instagram, arroba Mimo de Mami, ya me visteis ayer que estaba totalmente emocionada por este vídeo. Y es porque muchas veces yo tengo una cosa en la cabeza, me imagino cuál va a ser el resultado, pero cuando termino, el resultado supera lo que he imaginado, entonces pues me emociono mucho. Vaya por delante, que esto no lo he inventado yo, lo han inventado los japoneses. Se llama furosiki, la técnica del furosiki. Si ponéis furosiki en Google Imágenes, vais a ver la cantidad de bolsos con nudos, envoltorios con nudos. Es un mundo por descubrir. Como no, yo le voy a dar mi toquecito y mi vueltecita, si no, no sería Mimo de Mami Style, pero voy a empezar haciéndolo en plan super facilón, con un trozo de tela, que podéis usar un trozo de tela, podéis usar un pañuelo que tengáis. Para hacer la prueba vale hasta un trapo de cocina, aunque quedaría muy chiquitito. Luego ya os digo las medidas, cómo hacerlo. Y también vamos a necesitar dos aros que serán las asas del bolso. Os voy a hacer un spoiler del final, de uno de los del final. Yo he utilizado dos asas de bambú, realmente me parece que el resultado queda mucho más mono. Lo venden en Amazon, las venden en Aliexpress, las venden en infinidad de mercerías y tiendas online. Yo puse asas de bambú y salieron muchísimos sitios. En bazares no las he visto de bambú, pero sí las he visto de plástico, que también quedan muy chulas. También podéis utilizar los aros de los bastidores, los típicos bastidores, que los hay de muchos tamaños, también valdría y esos los venden en todos los bazares y son baratísimos. Pero como os decía, vamos a ir de menos a más. Os lo voy a empezar enseñando en una tela sencilla y luego ya os voy a dar mi toque. Imaginaos todas las combinaciones que se os pasen por la cabeza. Flores con cuadros, cuadros con rayas, cuadros con lunares, lisos, lisos, lisos. Como os decía al principio, para ver simplemente el procedimiento voy a empezar con un trozo de tela y luego ya hablamos de medidas y de ideas para que os queden tan cuqui como lo que os he enseñado. Cogemos el trozo de tela y veis todo el borde vamos a meterlo dentro del aro y tiraremos de las esquinas hacia los lados. Y esos dos extremos los volvemos a juntar en el centro con un nudo y un segundo nudo fuerte. Y lo mismo en el otro lado. Todo el extremo por dentro del aro. Esquinas hacia los lados y por fuera un nudo y dos nudos. Otro ejemplo a lo cutre de tela normal. Aro por un lado, aro por el otro. Cogemos el lateral, lo metemos por el aro, buscamos las esquinas, tiramos y hacemos un nudo. Imaginaos que a lo mejor tenéis un pañuelo que lo tenéis bien rematadito y también lo podéis utilizar. Y nudo. Y lo mismo por el otro lado. Cogemos el extremo, lo metemos por el aro sacamos las esquinas, esquina, esquina y doble nudo. Ya os digo que esto simplemente es para que tengáis la idea. Y ya está. Tachán, tachán, tachán. Esto sería el bolsito. Esta es la forma de proceder y ahora vamos a profesionalizarlo. Pues habéis visto eso tan sencillo. Ahora podemos hacer todas las combinaciones que nos gusten, que queramos, que tengamos, que necesitemos. Y ahora ya sí que voy con las medidas. Esto es lo que más me ha costado. He tenido que hacer muchas pruebas porque al hacer nudos, al rebujar un poquito la tela, se lleva mucha tela. Entonces empecé con trozos pequeños que se quedaba un bolso minúsculo. Para este modelo, así, tal cual lo veis, la medida del rectángulo es de 75 centímetros por 90. La parte corta es la que vamos a meter por el asa. Pero antes de nada, vamos a coser. Derechos enfrentados, derecho contra derecho. Vamos a coser un pespunte por el revés, alrededor, por tres lados. Y en el cuarto, vamos a coser dos trozos y dejaremos el centro sin coser porque por ahí daremos la vuelta. Cuando ya lo tengamos cosido, damos la vuelta. Importante sacar muy, muy bien las esquinas. Y la parte que hemos dejado sin coser, tenemos dos opciones. ¿Veis? Como ya está cosido, hace así el dobladillo natural. Por lo tanto, podremos planchar y después pasar un pespunte que queda perfectamente disimulado. Además, luego va a ir por dentro del bolso y ni se va a ver. O si queréis y sabéis, hacer una costura a mano invisible, escondidita por dentro. Yo he optado por la fácil planchar y coser. ¡Suscríbete al canal! La segunda combinación la he hecho más grande. He hecho el rectángulo más grande. Este tiene 75 de ancho, el ancho es el mismo, 75 por un metro de largo. El procedimiento es igual. ¿Qué ocurría? Que al ser más largo, el bolso al abrirse quedaba demasiado escotado. Pero eso no importa en absoluto, porque al final lo más fácil es poner un automático, un clip en un lado y en el otro y así va a quedar siempre cerradito. Así que el tamaño dependiendo de lo que queráis. Lo bueno de esto es que luego sirve de fular, de bolso, lo decía hasta de mantel. ¿Por qué lo hago doble y por qué lo hago reversible? Por dos cosas. Una, tiene mucho más cuerpo y queda más gordito, más bonito. Y dos, al hacerlo reversible, vamos a tener hasta cuatro combinaciones de bolso. Todo depende de cómo lo hagamos, de cómo doblemos el embozo para afuera, para adentro. Vamos a verlo. El pañuelo. Empezamos con un extremo. Anilla. Los dos picos van a entrar por dentro y van a salir por fuera. Y ahora empiezan las múltiples opciones que tenemos cuando se hace el pañuelo reversible. ¿Qué queremos que predomine este lado? Pues bien, este ladito hacia adentro. El lado de las flores es el que va a predominar. Así que hacemos así el nudo. Nudo fuerte y otro nudo fuerte. Dos nudos. Así queda por el lado derecho, así queda por dentro y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Os lo voy a decir de otra forma por si es más fácil o puede ayudar. Cogemos todo el pañuelo, lo metemos por dentro del aro, hacemos un dobladillo así hacia abajo y tiramos de las esquinas. Y aquí con esto es con lo que vamos a hacer los dos nudos. Tiramos hacia abajo, nudo, segundo nudo, por fuera y por dentro. ¿Veis? Al ser la tela reversible tenemos tres opciones más. Podemos elegir que el bolso sea, por ejemplo, en este caso la de flores y ojo, el lazo, la parte de arriba de cuadrito bichí. ¿Cómo lo hacemos? metemos todo el extremo, pero en esta ocasión doblamos la tela en vez de hacia adentro, hacia afuera y con esto hacemos la lazada con el cuadrito bichí y dos nudos. damos la vuelta así, que salga el cuadrito y lo mismo en el otro lado. Metemos todo por el extremo y arribita los cuadros, que salgan los cuadros. Dos nuditos y veis como queda la parte de fuera de flores y la parte de arriba con el cuadrito. Las otras dos combinaciones ya lo imagináis. El reverso, todo hacia adentro y aquí podríamos hacer la lazada así, bichí, sin más. Ya se quedaría un ladito y la otra es bichí y flores. Metemos, sacamos las flores para hacer el nudo. Cualquiera de las combinaciones queda buenísima. Incluso que se vea, por supuesto, podéis hacer ahí todo un poco a lo loco, que uno sí, que otro no. Retorcido, uno cuadro, otro flor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué deciros? Que me encanta, que estoy fascinada, que sobre todo ahora en verano para irnos de vacaciones, que esto no ocupa nada en la maleta, o sea, imaginaros que lleváis dos asas y que luego os hacéis distintas telitas y a cambiar. Esta es la versión de mismas zapatillas de esparto dando el toque, cambiando el cordón, pero en bolso. ¿Cómo es este vídeo? Ayer ya os lo decía en Instagram que es de las cosas fáciles, pero que dan un juego. Oye, y lo que farda uno diciendo, no tienes bolso, que te hago uno, un trapito, dos arandelas, un nudito y ya solo me queda deciros lo de siempre, que si os ha gustado quiero saberlo, que me digáis qué os parece. Dedito arriba, que podéis compartirlo, justo debajo del vídeo pone compartir y hoy os pone un enlace para que lo compartáis por WhatsApp, en vuestras redes sociales, que quiero que lo hagáis y quiero verlos todos etiquetándome en Instagram arroba mimo de mami. Un beso muy fuerte y hasta el siguiente. Adiós.